No tengo una fecha ahora mismo determinada, lo que sí quiero es recuperarme bien, como he dicho esta mañana. Lo importante es que pueda llegar el equipo el momento que sea, pero estando al tiempo aquí. Yo, muchacho, la verdad que no puedo hacer otra cosa que agradecerle, al igual que yo creo que todos los aleatistas, porque fue partícipe del causura, del título nacional, y ahí hace apenas unos meses del título apertura. Yo creo que no se puede hacer mejor que eso, y por supuesto hay que agradecerle a todos a Chicho por lo que ha hecho, y yo personalmente con él, porque mi relación con él es un entrenador, yo creo que sabe lo que quiere, que el equipo yo creo que se puede adaptar muy bien a su idea, y por tanto al final es confiar en el entrenador, el trabajo aquí en todos, como siempre, detrás del punta, un poquito por fuera, pero con opciones de meterme hacia adentro para participar en el juego. Es muy complicado porque es un equipo muy importante para el equipo, para nosotros, pero bueno, el que lo sustituya lo va a intentar hacer tan bien como lo hace San Rado, tenemos una buena plantilla. ¿Cómo te sientes con tu compañero? Justo San Rado nos decía que te extrañaban. Sí, yo también a ellos, la verdad que tenía ganas de venir, de saludar a todos, de pasar el entrenamiento y recuperar esas sensaciones de futbolismo.